Como una mezcla de mentiras, fue calificado el discurso de rendición de cuentas realizado por el presidente Danilo Medina, por el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, en esta ciudad, Raúl Monegro. La valoración es que otro récord más para los libros guíneos de mentiras, de fábulas, y de pintarle al mundo y al pueblo un país que no es la realidad que él dice. En ese sentido, nosotros creemos que este pueblo debe unirse, debe crear un instrumento, porque la situación, un instrumento de lucha, la situación no está favorable, y con un presidente mentiroso que no enfrenta los problemas y no le dice la verdad de la realidad a este pueblo, no se esperan días felices para todo lo dominicano. En cuanto a la promesa de la instalación del servicio 911 en esta ciudad, el dirigente popular se mostró pesimista al presumir esto no contribuirá a la disminución del alto nivel de delincuencia que afecta a la ciudadanía. Mira, el 911 se ha implementado en muchos lugares y los resultados podríamos decir que no son como ellos dicen. La delincuencia, donde está el 911 sigue igual, la situación económica y social sigue igual. Fruto de eso está en la capital, está en Santiago, está en Puerto Plata. Y cómo sigue la delincuencia, cómo sigue la situación económica de cada uno de los municipios de esas ciudades. Sigue igual, o sea que nosotros no nos llenamos de optimismo, ni creemos que esa es la solución. Joan Nicordero, NTN, Suratisero Regional.